Eje. Sociedad. La vivencia de los valores en las personas mejoran el desarrollo de las relaciones humanas e impulsan al tejido social, para transformar finalmente a una sociedad consciente y responsable. Valores para Todos. Valores para Todos es un programa que se convirtió en campaña permanente impulsado por la presidenta de DIF Estatal, la señora Maru Carreño de Márquez. Para promover los siete valores que son el amor, el respeto, la beneficencia, la honestidad, la responsabilidad, la generosidad y la unión. Con la vivencia y práctica de los valores, buscamos la formación cívica de los ciudadanos para un mejor desarrollo de las relaciones humanas. Con la finalidad de llegar a cada uno de los integrantes de las familias y los distintos sectores como empresas, asociaciones, líderes de la red de comercio del Estado e instituciones educativas del nivel medio superior. El impulso a este programa también se ha logrado gracias al apoyo de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión Delegación Guanajuato a través de distintos medios de comunicación. Más empresas viven y practican los valores. Hoy, podemos decir que 51 empresas y asociaciones en el Estado se han sumado a la práctica y difusión de los valores. Más asociaciones de comerciantes viven y practican los valores. Asimismo, realizamos talleres de valores con 21 asociaciones de comerciantes en los municipios de Silao, León, San Miguel de Allende, Celaya, Salamanca, Valle de Santiago, San Luis de la Paz, Irapuato, Dolores Hidalgo y Abasolo. Más instituciones educativas viven y practican los valores. También, se practican a diario los valores en las instituciones educativas de nivel básico a través de 185 mil ejemplares del Calendario Escolar de Valores. Más guanajuatenses viven y practican los valores. Incentivamos la participación de la población guanajuatense de todas las edades a través de distintas convocatorias como Primer concurso de fotografía Mi Familia y los Valores, el cual logró reunir 1,200 fotografías. El concurso Dibujando mis valores logró la participación de 17,000 niñas y niños de nivel básico. 106 mujeres y hombres, entre estudiantes y profesionistas, participaron en el concurso Llevan los Valores a un cortometraje. Primer concurso, Teatro con Valores que transforman vidas, recibió 19 guiones para la representación del mismo número de obras de teatro. Además, reconocimos a 128 ciudadanos con valores. Todo con la finalidad de que distintos sectores de la población participen y repliquen la vivencia de los valores en el Estado de Guanajuato a través de las diferentes acciones. Dentro de esta campaña, hemos realizado más de 10,000 acciones entre ferias de valores, talleres, pláticas y foros. Hoy, la campaña de valores está presente en los 46 municipios y al interior de dependencias del sector público y empresas del sector privado e instituciones educativas. A cinco años de trabajo, en DIF Estatal, poco más de 800,000 guanajuatenses promueven y practican los valores en el Estado. Organizaciones de la sociedad civil Una de las fortalezas de DIF Estatal es la vinculación con las asociaciones civiles de asistencia social, a quienes brindamos asesoría, capacitación y apoyo para impulsar un trabajo transversal en beneficio de las familias guanajuatenses que más lo necesitan. Hoy, hemos otorgado apoyos por 6 millones de pesos a 60 instituciones civiles en beneficio de niñas, niños, adolescentes, mujeres y personas adultas mayores. Patronato y voluntariado Para lograr el impulso al bienestar de las familias que más lo necesitan, requerimos del trabajo en equipo. Y lo hemos logrado gracias al apoyo del Patronato y voluntariado del DIF Estatal. Colecta Anual Cruz Roja Mexicana Realizamos un donativo por 523,379 pesos en conjunto con los distintos organismos, instituciones gubernamentales, sistemas DIF municipales, con motivo de la colecta anual de la Cruz Roja. ¡Vamos todos a Cinépolis! Gestionamos el acceso gratuito para los poco más de 500 personas entre niñas, niños y adolescentes, así como adultos mayores, gracias al programa Vamos todos a Cinépolis, con la finalidad de que los beneficiarios viven la experiencia del cine. Salud digna para todos A través de DIF Estatal, impulsamos las campañas Salud Digna para Todos. Mediante la cadena de clínicas de salud digna, beneficiamos a cerca de 8,000 personas, quienes tuvieron acceso sin costo para realizarse estudios de laboratorio. Los beneficiarios fueron adolescentes y adultos mayores de los municipios de León, Purísima del Rincón, San Francisco del Rincón, Romita, Irapuato, Salamanca y Celaya. Jornadas de cirugías para la comunidad DIF Estatal, en conjunto con Mercy Outreach Oracle Team, Secretaría de Salud, DIF Municipal León y Club Rotario, celebraron la Jornada de Cirugías para la Comunidad, donde se atendió e intervino quirúrgicamente en 7 patologías a 172 personas provenientes de los 46 municipios del Estado. Entre los beneficiarios estuvieron niñas, niños y adolescentes con alteraciones congénitas. Donaciones Fundación Telmex Telcel Gestionamos, a través de la Fundación Telmex Telcel, la donación de sillas de ruedas y bicicletas, en beneficio de niñas, niños y adolescentes, de 30 albergues en el Estado de Guanajuato. Apoyos sociales Contribuimos a mejorar la calidad de vida de poco más de 23,000 guanajuatenses, que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad o riesgo, mediante la dotación de apoyos económicos y en especie, tales como sillas de ruedas, prótesis, órtesis, medicamentos, material quirúrgico, cirugías, entre otros. Mis 15 2017 ¿Quién dijo que los sueños no se hacen realidad? El evento Mis 15 2017 surge a iniciativa de la Presidenta del Patronato y Voluntario del DIF Estatal, la señora Maru Carreño de Márquez. La finalidad, cumplir el sueño de las niñas bajo resguardo de los sistemas DIF municipales y estatal. Nos dimos a la tarea de enlistar a las niñas que en el año cumplieron o cumplirían 15 años para celebrarlas como se merece. En total, sumamos 39 quinceañeras de 14 municipios. Buscamos padrinos y madrinas que nos ayudaran a cumplir el sueño de nuestras niñas. La respuesta fue inmediata. La respuesta fue inmediata, encabezados por el licenciado Miguel Márquez Márquez, gobernador del Estado, y los titulares del Gabinete Legal y Ampliado, fungieron como padrinos de las festejadas. Asimismo, nos vinculamos con instituciones privadas y públicas a través de patrocinadores y aportaciones sociales, logramos consolidar el esfuerzo. De esta manera, hicimos realidad el sueño de nuestras quinceañeras. Mexicanos ayudando a mexicanos Tras los desastres naturales ocurridos el año pasado en los estados de Oaxaca, Chiapas, Ciudad de México, Morelos y Puebla, lanzamos la iniciativa Únete Guanajuato, con la finalidad de llevar víveres y artículos de primera necesidad a nuestros hermanos mexicanos. Fue así que, gracias a la participación de los guanajuatenses, entregamos 440 toneladas de insumos como alimentos, agua, productos de limpieza, productos de higiene personal, herramientas, medicamentos, ropa y alimentos para mascotas. Para brindar certeza a la población guanajuatense de que su donativo sería entregado a las familias afectadas, se incorporó a la Sociedad Civil en la tarea de realizar la entrega de los víveres a nombre de todos los guanajuatenses directamente en los municipios y estados afectados. Para ello, se sumaron las siguientes organizaciones de la Sociedad Civil. La generosidad es, sin duda, un sinónimo de la solidaridad que existe y existirá en la sociedad guanajuatense, la cual cobra cada vez más fuerza. Y la gestación surge desde el interior de cada una de nuestras familias. En Guanajuato, transformamos tu vida. La generosidad es, sin duda, un sinónimo de la sociedad guanajuatense, la cual cobra cada vez más fuertes.